2009 2009 2009 2009 Chhhh Hablará Hablará Esto va dedicado A la gente real A los que siempre están Y no se traicionan a sí mismos Con modas y mierdas El Hip Hop nuestra huella Otros seguirán Hecha con el corazón Para que sea inmortal Las verdades muerden A través de la música La misión es sonar ¿Recibes la señal? Estabas esperándonos Desde niños robar Ahora nadie hablará Chhhh URS y DJ Helios Mantienen despiertas Para los chicos Que se muerdan las uñas Por no comerse esta mierda 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 Mierda